Belén me acaba de dar la invitación de boda. ¿Me dices ya que te da pereza y tenemos la bronca o me doy un baño primero? Como quieras. Anda, ven al sofá de las conversaciones importantes. Pero si has decidido el orden, ¿para qué preguntas? ¿Qué? Fernando, ¿qué le pasa a nuestra pareja? No lo sé. ¿Qué le pasa? Todo el mundo se casa a nuestro alrededor. Belén, joder, Paco. ¿Y nosotros qué? Estamos estancados, no vamos ni para adelante ni para atrás. Ya, pero es que lo de casarse es una decisión muy importante. Hay que conocerse y... ¿Cuánto tiempo llevamos saliendo? Fíjate si llevaremos que ni te acuerdas. ¿No se nos ha abarrado todo el amor de tanto usarlo? Cuidado, eh. Que nosotros también estamos en una etapa muy bonita. Claro, el amor no se acaba, cambia. La pasión se diluye un poco, pero queda el cariño, la complicidad... Fernando, me estoy deprimiendo. Sí, yo también. Vamos tres frases más para atrás. Tenemos que recuperar la magia del principio urgentemente. Mauri, eso no se recupera. Es imposible. Claro que se recupera. ¿Por qué no hacemos como si empezáramos de nuevo? Como si nos acabáramos de conocer. Vale, venga, sí. Voy a la boda. No, 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 en serio. Lo primero va a ser vivir separados, que la convivencia desgasta mucho la pareja. Y en estos metros cuadrados más. Bien. ¿Y cómo hacemos? ¿Voy a mi masía de Lampurdá o te vas tú a tu chalé de Soto Grande? Perdona, pero tú tienes al tirado en una oficina estupenda. Te vas allí unos días y vemos qué pasa. Mauri, no me jodas, eh. ¿Quieres recuperar la magia, sí o no? Pues esta noche te invito a cenar a mi casa y empezamos de cero. A tu casa. Echa la imaginación. Hola. Hola, pasa, pasa. ¿Te ha costado mucho encontrar el sitio? No, no, la verdad es que no. Claro, que se te ve cara de ser un tío inteligente, porque me dijiste que eras abogado, ¿verdad? Sí, sí. Y tú, periodista. ¿Quién te lo ha dicho? Un pajarito. Te has estado informando, ¿eh? Toma. Uy, para mí. Hola, Fernando, qué sorpresa, pero si no habíamos quedado. ¿Qué pasa que no me llamas? Dijiste que me ibas a llamar. Ya, pero es que me estaba haciendo el interesante, me llamará, no me llamará y todo el día pegado al teléfono. Mauri, esto es absurdo. Estoy durmiendo en un sofá y sobreviviendo a base de chocolatinas de máquina, porque no tengo cocina, ni tele. La ducha sale sin presión. Pero está volviendo la magia. Está sintiendo cosas por mí que no sentías hace mucho tiempo. Sí, sí, eso es verdad, sí. Pero no todas son buenas. Fernando, tienes que meterte en situación, borra el disco duro. Mauri, Mauri, ¿te puedes quedar esta noche con Ezequiel? Es que arriba tenemos una crisis. ¿A quién es? ¿Quién va a ser? ¿Estás casado? ¿Y encima tienes un niño? ¿Qué? Ah, sí, sí, tengo un hijo. Ay, esto es difícil. Verás. Es que Bea en una etapa... No, 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 a mí estos rollos coneteros reconvertidos no me van, ¿eh? Quita, quita. Fernando, que te lo pensaba contar de verdad. Es que no ha surgido. Sinceridad, es lo único que le pido a una pareja. Qué pena, Mauricio, porque... porque me gustabas. Oye, no, ven, ven, ven. Eh, no seas infantil. Fernando, ¡oye! ¿Qué hacéis? Bea, ¿qué quieres? Que me tiene que llamar Fernando. Pero, ¿dónde estáis? No vais a llegar. Es que no sé dónde está. Le he dejado diez mensajes. Uno de ellos multimedia con una foto mía enfadado. Pero, ¿lo habéis arreglado? ¿Habéis vuelto? Pero si no lo hemos dejado. ¿Cómo que no? Ayer, delante de mí. Que era un juego para recuperar la magia. Pero, ¿estabais jugando los dos o solo tú? No me rayes. Que me raya siempre. Pero si no lo hemos dejado, ¿no? Ya te vale, ¿eh? Mira. Mauricio, he estado pensando y... creo que no me importa que tengas un niño. Bueno, podemos intentarlo. Sí, pero no quiero que tu mujer aparezca por aquí, ¿eh? No, no, porque ella todavía piensa que puede haber algo. Fernando, que llegamos tarde a la boda de Belén. ¿Una boda? ¿Pero qué corte? Si no conozco a nadie. ¡Ay, Dios! Además, a mí para una segunda cita se me ocurren mejores planes. ¿Dónde está la cama? Al fondo a la derecha. A la mierda a la boda. A la clase de preparación al parto voy yo. Ah, no, no, no. Voy yo que es la que va a estar con ella en el quirófano. ¿Qué dices? Tú te drogas o te tomas algo raro. Baja la voz que te va a oír. Al quirófano solo entra el padre. Lo dice la ley. Nada de amigas lesbianas. Mira, ahora lo único importante es no darle ningún disgusto a Bea, ¿vale? Así que por favor... No, por favor, tú. ¿Eh? Por... ¿Qué tal? ¿De qué habláis? Eh, acabamos de decidir que vamos a acompañarte los dos a las clases de preparación al parto. Muchas gracias. Bueno, no sabéis lo importante que es para mí que os llevéis también. Es difícil no llevarse bien con Mauri. Es un cielo esta mujer. Es una suerte que la hayas encontrado. Ah, hola. ¿De dónde vienes con un punto? Nada. Que no creo que Rosa pueda acompañarnos a la clase de hoy porque cuando salga del trabajo va a descubrir que su coche ha tenido un pequeño problema. ¿Qué has hecho? ¿Le has pinchado en la rueda? También no. Le he pinchado dos. Si le he pinchado uno a la cambia, llega tiempo. Mauri, no te va a servir de nada. Va a llamar a Bea al móvil y te va a decir por qué llega tarde. ¿Me da que no? Porque he desviado las llamadas de Bea a mi móvil. O sea, que si llama, me llama a mí. ¿Y si pasa del coche y se coge un taxi? No creo que se atreva a dejarlo abierto. Es que también me he cargado una ventanilla por si acaso. Macho, te pones un mechón blanco en el pelo y eres cruel a débil. ¿Qué pasa? Mira, la única manera de que una pareja funcione es que haya una sinceridad total y absoluta. Bea y yo siempre nos decimos lo que pensamos y nuestra relación es relajada y maravillosa. Sí, soy las lesbianas del cuento. Disney os va a hacer una película. Las bolleras durmientes del bosque. Mauri, he estado investigando un poco por internet y hay actividades para hacer en Kenia que no te cuenta la agencia de viajes. Hola. Mira, dengue, ébola, ictericia, infección por antivirus, coriomeningitis, linfocítica. Fernando, ¿estás seguro de que quieres ir al safari? Que sí, que sí. Lo que pasa es que antes de viajar me gusta documentarme para disfrutar más del sitio. Cariño, nos acabamos de casar. La única manera de que este matrimonio funcione es que haya una sinceridad total y absoluta. Claro, claro. Ahora te voy a repetir la pregunta. Fernando. Dime. ¿Te apetece ir a Kenia de safari? No. ¿Lo ves? ¿No pasa nada? ¿Ya está? ¿Y por qué no quieres ir? ¿Qué te da miedo? ¿Los virus? ¿Los bichos? Las vacunas. Bueno, las agujas. Es que no puedo ni verlas desde pequeñito. A un practicante le mordí. Le arranqué un lóbulo de la oreja y me lo tragué. Ahí decidí ser abogado. Ay, ¿por qué no me lo has dicho antes? Ay, pues no lo sé, porque no ha salido el tema. Además es un trauma. Y los traumas se ocultan. Fernando, que a mí no me importa tirar a la basura un viaje maravilloso de 5.000 euros por un pinchacito de 3 segundos. ¿Y no se puede cambiar para ir a otro sitio? No, a estas alturas ya no. Oye, que si se va a perder, vamos nosotras. A mí me cuesta mucho separarme de mi hijo, pero puedo hacer el esfuerzo. No, no. No, Roberto. No es así. No se trata de envolverlo. Es un niño, no un regalo de Navidad para tu abuela. Joder, Mauri, es que es muy complicado. No se está quieto. Déjame, déjame. Así no voy a poder dejarte solo con él. Ya, es que no soy profesional. Esto debería hacerlo un canguro. Ya lo sé. Contrate a uno y se ha marchado de vacaciones con mi novio a Santo Domingo. No jodas. Oye, qué cabrón, ¿no? Me voy un momento a lavar las manos. Mauri, mira, te presento a mi amiga Sonia. Hola. ¿Qué tal? Es que he estado trabajando en Bruselas y solamente conocía a Antonio por email. Mírale, aquí está. Hola. Qué niño más precioso. Se ha servido, por favor. Qué malos deben de mirar los demás padres en el parque. Ay, pero si es que es muchísimo más guapo el natural. Muchas gracias. Le estaba comentando a Bea la suerte que ha tenido con el donante de semen. Una persona de confianza, inteligente y atractiva. Sí, la verdad es que sí, las cosas como son. Me preguntaba si querías darme un poco a mí también. ¿Cómo? De semen. Yo ya le he dicho que es una cosa muy personal, ¿no? No te sientas presionada. Es que quiero ser madre y, mira, la verdad, no tengo ni tiempo ni paciencia para tener una relación con un hombre. Y había pensado que quizás tú... Me siento muy alargado, Sonia, pero es que lo de Bea fue una cosa como muy excepcional. No quiero convertirme en una fábrica de niños. Voy a salir a la calle y me voy a empezar a encontrar con Mauri chiquititos que me miran con rencor y... Te pago 600 euros por tu semen. No, de verdad. 1.500. ¿Entienden menos? ¿Un asunto de dinero? 3.000. Aquí es donde me entra a mí la envidia de pene. Con vos sigas subiendo, sí que va a acabar siendo por dinero, pero es más un asunto moral. Es que yo soy gay y todavía no se sabe si eso se llevan los genes. Lo mismo luego el niño... No importa, mejor. Así cuando crees que no vamos juntos de tiendas. Piénsatelo, ¿vale? Solo te pido eso. Mañana hablamos. María es tan feliz. 3.000 euros por una pajilla. La calidad se paga. Pero vea, ¿cómo me metes en este marrón? Mauri es una amiga, la pobre chica se ha empeñado y le encanta cómo escribes. Hijo, por preguntar. Lo único que me falta a mí ahora es tener otro hijo. Bueno, no sé, como te veo tan lanzado, igual quieres ir a por la parejita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!